Bienvenidos nuevamente a nuestro Rincón de los Cuentos y hoy de la mano de ella, Milka López, mi amiga la jirafa, y dice así. Mi amiga la jirafa se llama Yashita, tiene el cuello largo y muchas manchitas. Es muy intranquila y solo quiere jugar. Se pasa el día entero jugando sin parar. Y su mamá le dice, Yashita, vamos a comer hojitas. Mamita, no quiero, no quiero comer. Ahora solo quiero saltar y correr. No, no, dejar la comida para ir a jugar no es saludable porque te vas a enfermar. Bueno, de acuerdo mamita, tenés razón. Lo comeré todo y creceré un montón. Yashita jugaba con su bicicleta, con un par de anteojos y un par de chancletas. Yashi, Yashita, decía su mamá, es hora del baño. Deja de jugar. No, no, no quiero mamita, decía ella. Yo quiero jugar la tarde completa. Yashita, traviesa, haz caso a tu mamá, que si no lo haces me voy a enojar. No, no, lo siento mamita, tenés razón. También en el baño me divierto un montón. Y después del baño, la hora de los besos y un montón de abrazos y un amor inmenso. Mi amiga la jirafa es muy obediente y antes de dormir se lava los dientes. ¡Oh! ¡Hasta mañana! Mi amiga la jirafa.